La tercera es la vencida Sacando la llanta Moviéndola con el viejo remolque Pero confiable El jeep, ahí está moviéndose La defensa en muy malas condiciones Pero es cuestión de soldar nada más Se tiene que sacar completamente Para dejar libre y trabajar ahora Las cubiertas y los cascos De los cascos ¿Pegar a dónde? Al contón ¿Para qué? Está pasando muy cerca ¿Me echas agua?